¿Qué pasaría si en este momento se les aparece un ángel y les pide que dejen todo? Que hagan lo que Dios necesita. Dirían que sí, dejarían todo tan fácilmente. Yo a diario me hago esta pregunta y yo digo, qué difícil, ¿verdad? Esta canción que viene nos hace pensar en eso, nos hace traer la historia de una vez presente y que no sabes qué pasa. O sea, Dios a diario me pide que hagan cosas, pero tengo que ser como ella, tengo que tener amarla y ser quita del corazón para poder imitarla como Dios quiere que sea. ¡Vale, agárralo! ¡Vale, agárralo! ¡Vale, agárralo! María, madre de Dios, te distingue hasta el final, la victoria del pasado. María, madre de Dios, te distingue hasta el final, la victoria del pasado. María, madre de Dios, te distingue hasta la victoria del pasado. María, madre de Dios, te distingue hasta el final, la victoria del pasado. María, madre de Dios, te distingue hasta el final, la victoria del pasado. María, madre de Dios, te distingue hasta el final, la victoria del pasado. María, madre de Dios, te distingue hasta el final, la victoria del pasado. María, madre de Dios, te distingue hasta el final, la victoria del pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!